La asociación Noche de los Museos presenta Los museos se muestran Exposición virtual conjunta de museos paraguayos por la igualdad, la diversidad y la inclusión Objeto seleccionado por el Museo del Centro Cultural Juan de Salazar Un plato cerámico de Julián de la Herrería y Josefina Pla La obra es una interpretación figurativa de la Mbae Beraguazú, la gran ciudad brillante Creación literaria de Rosicrán en base a tradiciones guaraníes En la mítica ciudad guaraní desfilan frente al Templo de Tupá Seis parejas que llevan una cautiva al sacrificio Y desde la selva son acechados por los siete hijos monstruos de Taú y Keraná El valor artístico histórico de esta obra de Andrés Campos Cervera Conocido como Julián de la Herrería Se duplica al descubrir en el dorso un poema alusivo Firmado por su esposa Josefina Pla Josefina Pla fue artista, poeta, escritora y dramaturga Una figura fundamental para las siguientes generaciones de intelectuales paraguayos Formó con Andrés Campos Cervera un matrimonio de vida e ideales artísticos Que fue fundamental para el desarrollo y la interpretación histórica del arte paraguayo La historia de Andrés Campos Cervera La historia de Andrés Campos Cervera